Ahí en la sangre, su familia ya tiene un largo camino en esto, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar, Dore? Vamos a hablar de la col, hoy toca hablar del repollo, que de verdad que es un ingrediente que nos da la tierra, que es padrísimo, tiene muchísimos nutrientes. Me fascina, se usa de griegos, romanos, egipcios, obviamente en México también ya existía. Y a mí me puedo fascinar por sus propiedades nutricionales y por sus propiedades medicinales. Es un gran alimento que no se ve mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que decías de los romanos, lo usaban las mujeres para producir más leche cuando estaban amamantando la col. Así es, ahorita en Egipto. La col, y esa yo no la oí ahora que estuve viendo, ahora que estuve dando leche, ¿verdad? ¿Verdad que nada más de la cerveza? Sí, nada más de esa la cerveza, el atol, el no sé qué, pero nunca oí de la col. Exacto, y la col resulta que es buenísima. Fíjate que a mí, yo me figuro un poquito este rollo del retrato de Dorian Gray, porque detrás de ese retrato tuvo que haber habido una col porque es maravillosa, absorbe absolutamente todo. Fíjate que la col tiene muchísimo azufre. Que el azufre generalmente nosotros lo relacionamos con el diablo, ¿no? Así de que huele a azufre, ¿no? Ajá. Y hay muchas aguas termales en donde la gente desde hace muchísimos años se mete al agua termal y es un agua que huele a huevo podrido, textual, espantosa. Pero cuando la gente salía del agua termal se daba cuenta que ya no tenía dolores musculares, que le dejaban de doler los huesos, que ya su piel se había regenerado y todo. ¡Guau! Y era una maravilla, o sea, el azufre realmente, serán cosas del diablo, yo no sé, pero que el azufre realmente es el mineral por excelencia de la belleza y del bienestar, ¿no? Entonces, la col tiene muchísimo azufre. Yo creo que es de las verduras que tiene más contenido de este mineral. Y el azufre es precursor de la queratina. Entonces, obviamente, pues te regenera todo lo que es pelo, piel, uñas, entra tus tejidos, te regenera los huesos, te regenera los músculos, absolutamente todo. Y además, desintoxica el intestino, aparte de la fibra, ¿no? Te desintoxica el intestino, el hígado y los riñones. ¿Qué te parece? Entonces, sirve para tratar el acné, para tratar todas las afecciones de ácido úrico, tipo artritis y todo esto. Diabetes, había escuchado. Diabetes. Es buenísimo porque te regula la insulina. Ajá. Entonces, realmente, su contenido en azufre, en la col, es interesantísimo porque es súper elevado. Y es de las pocas, este, pues, crucíferas, porque en este caso es una crucífera, que tiene tanto contenido de un elemento que nos puede hacer tantísimo bien. ¿Sabes qué había habido también? En un preparado, a ver, ¿quién tiene diarrea por aquí? ¿Qué es bueno para diarrea? Sí, sí, sí. Ahí te va el preparado. Es cebolla, apio, limón y col. Y todo tiene azufre. La cebolla, el apio, el limón, el limón no, pero y la col sí, y todo tiene azufre. Y fíjate que los griegos ya utilizaban, porque hay escritos, ¿no? Hay registros de, que si yo me pongo a leerlos igual y no entiendo nada, pero bueno, hay registros de las épocas romanas y griegas, en donde dicen que efectivamente la col se utilizaba para tratar afecciones del intestino, quitaban los dolores del intestino, quitaban los dolores de estómago y también de los bronquios, entonces para esas toses crónicas. Sí. La gente que respira así, como Darth Vader, ¿no? ¿No? Sí. Y en estas épocas más. Y efectivamente, exacto, Víctor, sí genera, ahora sí que meteorismo, ¿no? Por el mismo efecto que tiene la azufre, que como desintoxica, como llega y depura, pues entra al organismo y dice, compa, ¿no? Y agarra todas las sustancias que no sirven del cuerpo y las saca. Y obviamente al sacar estas sustancias del organismo, pues sí provoca cierto tipo de malestar gaseoso. Tendrá. Ah, gaseoso. Ese pequeño detalle sí tiene la col. Oye, ¿tendrá el mismo efecto cocida que cruda? Pues mira, hablan mucho de su tizana, hablan mucho del agua, hablan mucho de dejarlo remojar en agua caliente y luego te tomas el caldito, este... Como tecito. Como tecito. Yo creo que las propiedades igual se pasan al agua. Si por ejemplo hacemos una sopa de verduras y ponemos la col, la misma propiedad de la col se va a pasar al agua, sobre todo cuando la cocción se pasa de tiempo. Cruda, a mí la col cruda me encanta, ¿eh? A mí me gusta más de hecho cocida, uy, sí cambia el sabor, es que es muy fuerte. Las ensaladas con col son muy ricas. Ajá. Para dormirlos. Para dormirlos, pues fíjate que lo que realmente hace descansar al cuerpo es el azufre que contiene la col. Entonces ahí hay un gran error y hay un gran mito. No es lechuga. No es lechuga, es col. Entonces a los niños hay que meterlos en baños de col, ¿no? Calientas el agüita con la col y todo, lo metes en el baño y ahí se van a relajar, se relajan todos los musculitos y todo. Y hasta baja la fiebre. Después de las vacunas, eso lo escuché. Después de las vacunas, aquí en la frente y te ayuda a bajar la fiebre. Sí, sí, sí. Y si se la comen, pues es todavía mejor. ¡Guau! Entonces yo aquí quiero retomar el rollo del retrato de Dora en Grey para que vean, para que me crean. Porque si realmente la cola absorbe tanto radical libre, tanto ácido úrico, si realmente regula la insulina y todo esto, la cola es un milagro. Sí, por supuesto. Y tiene que ser, en aquel entonces no había medicinas, tenían que recurrir a todo este tipo de productos naturales. Para curarse todos los males que padecían. Claro. Entonces tiene que ser cierto. Y luego llegaban de la guerra y todos heridos y por acá viscos y ponían ungüentos de la col en las heridas y todo. Y con eso ayudaban a cicatrizar absolutamente todo. Entonces la col, tanto aplicaciones dérmicas, ¿no? Como ingesta, es maravillosa. Oye, para la arruga, vamos a ponernos aquí un poquito. Oye, ¿cómo nos vamos a dormir? No, oye, la vez se vamos a dormir con una hoja de col. Con una hojita de col. ¿Por qué no? Caliente. ¿Si eso va a ayudar? Pues venga, no. Todo sea por la belleza. Todo sea por la belleza, exactamente. Y coma col porque es maravillosa, maravillosa. Solo 23 calorías por cada 100 gramos. Además, nada. Nada. Dore, muchísimas gracias. Gracias a ti. Grandes tips. Carlita, ¿con quién nos vamos? Pues vámonos. ¿Qué les parece?